¡Pero qué dice la people! A ver, por mí viene el foco, Aitor, porque es que parece que tienes la cara de dos colores. Ah, sí, así estoy guapo, ¿verdad que sí? ¡Qué pasito! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Veis otro vídeo más? En el cual, como veis en el título de este vídeo, sí, segundo sorteo, hashtag 2 que hacemos de Bappers en el canal, pagados por moi, por mí, por el señor Chuchu. Actualmente, ahora mismo, cuando estoy... Actualmente, cuando estoy grabando este vídeo, me acabáis de trolear, o sea, somos 10.998 suscriptores. Se acaba de suscribir dos personas, ahí está el maldito pico. Pero qué cabrones que sois, qué cabrones. Bueno, a fin de cuentas, cuando ya veis este vídeo en el canal, que va a ser dentro de un par de días, ya que estoy organizándome todo el verano, lo más probable es que ya seamos 11.000, porque al ritmo que estamos creciendo, la verdad es que estoy bastante contento. Así que podéis planteároslo como el especial a 11.000 suscriptores. Voy a realizar otro sorteo de otro Bappers en 22, ya que fue el Bappers que me indicó a entrar en el mundo del vapeo para el canal. Lo primero de todo, como siempre, editor, solo quiero saber cómo se participa. Te dejo el link abajo en la descripción, es un glian.io otra vez, os metéis y clicáis todas las opciones. Seguirme en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ver un vídeo, poner un tuit, poner no sé qué pollas, todos los días escuchando mi nueva canción de Spotify, que tengo canciones en Spotify que no las escucha ni Cristo. Bueno, en realidad sí, tengo 8 o 10 oyentes al mes, la verdad es que no le pego mucha promo a eso, pero bueno, ahí está. Y todas las redes sociales, como siempre, ya sabéis participar, chicos. Os lo digo todos, todos, todos los sorteos, participar, que participar es gratis y la campana siempre suena. De hecho, ya sabéis que todos los sorteos que se hacen en mi canal se hacen en directo, siempre y cuando lo realice yo y, bueno, pues yo sea el que pone el previsto. Básicamente, ¿cuánto tiempo vas a dejar para este sorteo, editor? Pues voy a dejar todo el verano, ¿vale? Básicamente, a finales de septiembre, no sé cuándo exactamente, lo pondrá en el glian, podéis pasar por el glian. Se finalizará el glian.io. El viernes siguiente a ese día finalizado, es decir, si el sorteo finaliza un lunes, pues el viernes de esa semana, haremos un directo en el canal. Así que, aviso para navegantes, el día que se cierre el sorteo se cerró. Así que avisad a todos vuestros colegas, hermanos, familia, padre, madres, lo que sea, para que participen. Porque yo no me quiero encontrar, como en el anterior sorteo, que el viernes haya gente que me diga, joder, editor, ¿puedes abrir otra vez el sorteo? Que yo no he participado. Hermano, te he dejado casi dos meses para que puedas participar. Sí, es que yo vengo a la Fanta con pajita. ¿Y qué vas a sortear, editor? ¿Lo tienes ya en tus manos? Pues claro que lo tengo en mis manos, coño. Los tengo aquí, de hecho, no, no voy a sortear tres, sino que voy a sortear uno para vosotros. Uno de estos es para un colega, y bueno, podéis elegir entre el negro o el colorí. Otra vez, son vapers sacados de mi bolsillo. Es decir, he sacado mis dineros porque YouTube no da una mierda y lo he pagado yo. ¿Por qué lo haces, editor? Básicamente, para agradeceros todo el apoyo que me dais cada día muchos de vosotros. Sí, sé que hay mucha gente que viene solo a este tipo de vídeos por el sorteo. Pues oye, pues que os vaya muy bien. Pero también estos sorteos van más que nada dedicados para la gente que se activa en el canal. Y también lo traigo porque, oye, ¿qué cojones? A mí cuando me ayudan a hacer cualquier otra cosa en cualquiera de mis proyectos, incluso en la vida misma, yo lo agradezco. Y como vosotros me ayudáis a continuar en el canal y a estar ahí siempre dale que dale, os tengo este sorte. Y a que le guste, ¿eh? Y a que no, pues también. Quiero avisar, quiero avisar de que YouTube nos da la posibilidad a todos los youtubers de saber quiénes son las personas más activas de nuestro canal durante un plazo de tiempo. Es decir, ¿quién ha sido más activo en todo el mes? Pues me sale a mí toda la actividad y las personas más activas. Las 10, 15 personas, esto lo decidiremos el día en directo, que más activas sean en el canal. Es decir, comentando, dándole like a los vídeos, compartiendo los vídeos, que eso la gente no lo valora mucho. Pero si le das a compartir desde el botón de abajo en Twitter, Facebook, Instagram, en todos los vídeos, te da una participación más. Así que las 10 o 15 personas que estén en el top serán incluidas por dos en el Gleam. Porque sí, antes de que se cierre, yo puedo modificar ese Gleam y meter a gente. Así que si quieres ganarte posibilidades extra, ya sabes, estate activo en el canal y dale call. Y bueno, me gustaría dejar una cosita clara en este vídeo del sorteo que lo comenté en el anterior, pero hubo gente que no lo escuchó bien o no lo entendió. Y es que el envío del producto corre a cargo del ganador del sorteo. Es decir, si vives en el polo norte o en el polo sur con los pingüinos, que por cierto, hablando de pingüinos, ¿en qué polo están los pingüinos? ¿En el norte o en el sur? Pues tendremos que mirar qué gastos tiene aduanas, aranceles, el envío y todo. No obstante, si eres de España, te lo enviaré por correo postal, el correo de toda la vida, el correo ordinario. Y creo que no tengo que comentar mucho más. Tengo que alargar este vídeo a los 10 minutos y no lo puedo comer. O sea, tengo que alimentarme, coño. Si veo, si veo otra de mis locuras que se me ocurren cuando estoy grabando. Pero si veo que esto de los sorteos es muy, pero que muy, pero que muy apoyado. Con apoyado me refiero a que este sorteo, yo que sé, lo compartáis por todos lados. Quiero que es que se pete el puto glia. Me comprometo a, en el próximo sorteo, subir, upgradear este BAPE PEN 22. Entonces, ¿qué es eso? Es decir, coger una versión más potente. Del BAPE PEN 22 no, sino de su evolución. El TFU V8. Bueno, digo TFU V8 o digo cualquier otro BAPE, ya que muchos patrocinadores seguramente participen en el próximo sorteo. Así que, si aún no has participado, no sé a qué cojones estás esperando para darle pausa a este vídeo. Para lo primero, darle like al vídeo, que no te cuesta nada. Y suscribirte, suscribirte. Si no estás suscrito, es importante. Y ya no hablemos de la campanita esa que hace tilín, 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 tilín. Pues la tienes abajo. Si le das, no me digas que te notifica Google de todos los vídeos. Y me lo pones en los comentarios, que os lo agradezco mucho. Yo agradezco, sí, por si. Ya me he perdido. Ya me he perdido, ¿lo ves? Es que me pongo a hablar y no me entero de qué digo. Pues eso, tenéis el Gliam abajo en la descripción. Pasaros, cumplid todas las validaciones, porque después de agosto se viene la nueva era del canal. Y sí, con muchos, pero que muchos premios y sorteos para vosotros. Mi nombre es el Tabón y espero que os haya gustado. Like por los dos, que ya somos 11.000, coño. Bueno, no, 10.998. Que me cago en la... Lo he dicho, gente. Un saludo, chao, chao. Piénsalo bien y recordad, si os tocáis, tocanos contra la pared. Que quitar lo del teclado, chao, chao, chao. Es muy complicado. Un saludo y ¡algo! Mucho, el Dembow no tanto, pero mucho trap, rap bastante y un poquito tendencias, como quien dice. Me gusta la música, como concepto. Yo quiero el Bumper, yo quiero... Eso es, vamos a hacer ya el ganador. Voy a cerrar el bloc de notas. ¿No guarda? Analytics también lo cerramos. Esta música que parece del The Grave. Vamos a darle para atrás, anda. Vale, vamos a... Un segundito. ¿Cuál es el de...? No, estos son extras. Starting short, be right, live stream. Aquí está, vale. Ok, vamos a hacer... Bueno, lo primero, voy a ver el directo en persona. Voy a poner... A ver... ¿Cuándo somos el directo ahora mismo? 12 espectadores, este ha bajado, ¿eh? Vale, bueno, se va a resubir esto. Este vídeo se va a resubir al canal para que todo el mundo lo pueda ver y para que todo el mundo pueda saber si ha ganado el premio, ¿vale? Ja, ja, ya sé por dónde vas. Me has pillado, ¿eh? Pero sí, 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 te lo tienes que ver, tío. De hecho, todos los youtubers... Todos. Vuelvo a repetir. Todos los youtubers de habla hispana, inglesa, americana... De todos los youtubers que hagan una review sobre el Wismek RX G3 Dual. Todos, absolutamente todos, les ha esponsorizado el vídeo. La misma empresa que vais a ver mañana. ¿Por qué? Porque han sacado una tanda de Wismek's, una tanda increíblemente grande y las están repartiendo a diestro y siniestro en revisores. Así que si veis que de repente muchos canales de vapeo que seguís enseñan este cacharro, me vais a entender. Así que nada, dicho todo esto, son las 18 y 57... Lo veis ahí, de la tarde. Estamos a 13 de julio de 2018 y vamos a dar el ganador del concurso. Lo que no sé es qué aparece cuando le dé al ganador. Espero que no salgan datos personales de la gente. Draw Winners. Le he dado, le he dado. Winners to draw 1. Vale. Draw Winners. Vale, vale. Está dragueando, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se va para BenidormVcSpain. Norberto Rabago Menéndez. Beto arroba... A este correo le voy a contactar, ¿vale? Por escuchar mi última canción Spotify. Cada día puntúa. Os lo dije. Cada día que os metáis al Gliam y le deis a escuchar la canción o veáis el vídeo, os va a puntuar como una opción. Está perfecto. Vamos a verificar las acciones. Creo que así se verifican. Mirad, mirad. Este tío se metía todos los fucking días a escuchar la puñetera canción de Spotify. Que por cierto, por cierto, antes de que se acabe el directo os voy a enseñar mi próxima canción, ¿vale? En exclusiva. Todos los días a escuchar la maldita canción. Visitó, bueno, nos siguió en Facebook y nos siguió en Instagram. Y más datos no me salen de él. Ah, y se suscribió al canal. Claro, tienes que estar suscrito al canal. Vale, perfecto. Y esto para... Ah, por la IP. Vale, vale, vale. Y como veis, por la misma IP, solo hay la misma persona. Es decir, para que no tenga multicuentas. Esto es Gliam, ¿vale? Que lo verifica y que coge las cuestiones. Vale, pues Norberto Rabago anuncia a Swinod and Will... Eso es, vamos a anunciar With Avatar. Sí, con Avatar. Es un logo. ¿Adiós? Sí, acepta. Vale, pues ahora si os metéis al Gliam.io, que tenéis abajo en la descripción el link, pues ahora si os metéis al Gliam.io, que tenéis 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 al Gliam.